hola de nueva forma es un gusto y un placer para mí volver a saludarlos en esta ocasión voy a tratar de explicar más o menos cómo se toca la canción de aquí estoy del grupo hilson es un es como tocar o lo que yo toco dentro del grupo lo que hace la guitarra eléctrica y voy a tratar de explicarle más o menos cómo cómo es eso entonces vamos a empezar con ese pequeño tutorial esperando ya de bendición para sus vidas y sus misterios ok entonces empezaremos diciendo que la canción empezaremos empieza la canción después hay un piezo con la primera estrofa segunda estrofa y viene lo que es un precoro que es que es que dice y qué puedo hacer y qué puedo decir cuando dice en la parte que que puedo hacer vamos al séptimo traste más o menos en la tercera tercera no miento en la cuarta cuarta cuerda de tercera y la segunda cuerda del séptimo traste sonaría más o menos así nos vamos al noveno y la misma cuerda y después vamos al décimo traste de la segunda cuerda y onceavo traste de la cuarta cuerda se sonaría así entonces sonaría así y ok entonces cuando dice que puedo hacer y que puedo hacer y y y y esto es esto que hago y 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 después tú eres el principio se vuelve otra vez a la tercera estrofa y entonces para eso sería se continúa la tercera estrofa después vuelve otra vez ese precoro que va así y y otra vez exactamente lo mismo entonces después pasamos a la parte donde llevamos directamente al coro que dice aquí estoy con manos alzadas y todo lo demás y todo lo demás entonces antes para pasar esa parte sería y y entonces repito de forma lenta para pasar esa parte y y y ya pasaríamos a la parte que dice aquí estoy con manos entonces sería todo eso se lleva en la tercera cuerda y segunda cuerda ponemos esos dos dedos los dos dedos esos en el en el catorciavo traste y entonces sería y y entonces yo lo toco con esos dos dedos los pongo aquí en el en el catorciavo traste y hago eso y cuando para pasarme la siguiente nota pongo ese dedo en la primera cuerda doceavo traste entonces sería se tocaría segunda tercera segunda tercera primera tercera y después nos pasamos a la al al doceavo traste pero ya de la segunda cuerda sería y y ya tocaríamos entonces el doceavo traste en la segunda cuerda y la tercera cuerda sería después bajamos el el tercer dedo a la segunda cuerda catorciavo traste quinceavo traste y por último bajamos el dedo ese el cuarto dedo a la a la segunda cuerda catorciavo traste quinceavo traste perdón y terminamos aquí en el en donde empezamos entonces eso de forma lenta por si no se alcanza a distinguir sería sería así y 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 ok espero se haya entendido si tienen alguna duda acerca de cómo se toca esa partecita si no se alcanza a distinguir por efectos del video de captura de video con gusto se los responderé entonces empiezo así y y se termina y no bueno en esta ocasión es todo por mi parte espero y sea de bendición para sus vidas y y es un gusto y un placer para mí servir en lo poquito que sea no soy un músico pero si tienen alguna duda acerca de ese video de cómo de cómo se toca con gusto les responderé mmm abajo están los links y todo lo que si tienen alguna duda no entonces Dios los siga bendiciendo y nos vemos hasta la próxima y y y y